ok este es el vídeo número 487 del curso de java prácticamente ya hemos creado el primer reporte tenemos una nueva vista previa ahí se está ejecutando ya está listo no hay ningún cambio por eso no hizo la consulta a la base de datos el rojo el reporte sigue igual vale esta es la información aquí podemos reducir el zoom bien este esta cantidad debería ir justificada al centro para mejorar la legibilidad entonces seleccionamos este campo e indicamos que la justificación sea al centro ya está entonces nosotros necesitamos recibir una cantidad de clientes a mostrar y para ello utilizamos los famosos parámetros los parámetros se crean en esta sección entonces clic derecho y creamos un nuevo parámetro a este parámetro lo vamos a llamar cantidad cantidad y va a ser cantidad clientes para que quede más específico y va a ser de tipo entero ok entonces aquí le podríamos colocar una descripción que diga cantidad de clientes a mostrar en el reporte bien y aquí le podríamos asignar un valor por defecto esta casilla que dice is for prompting básicamente nos permite mostrar un diálogo de ingreso de datos para capturar ese valor para este parámetro entonces guardamos los cambios y generamos una vista previa cuando se empieza a generar el reporte aparece estos esta sección que dice parámetros de entrada listo y ahí se van a listar cada uno de los parámetros que hayamos definido en la sección parámetros es así de práctico lo que aquí van a aparecer cada uno de ellos vamos a indicar 5 y presionamos enter y enseguida ya aparece el reporte aquí se visualiza en el navegador ok pero siguen apareciendo los mismos 13 clientes como podemos cambiar ese valor es así de generamos otra vista a ver los bueno no sigue apareciendo esto ya está como cambiamos el valor entonces nos vamos a diseño le decimos preview como capturamos el valor de entrada aquí pdf html creo que queda mejor así open the report en un navegador externo que se abra en un navegador externo aquí podemos seleccionar la conexión y mostrar parámetros aquí está 5 verdad pero se sigue mostrando 13 clientes que debemos hacer ok antes de ir hasta allá ahora quiero mostrar y guardar el reporte para que quede actualizado en el repositorio con el estado actual parámetro para capturar el número la cantidad queda mejor la cantidad de clientes a mostrar en el reporte control enter control p listo entonces que hacemos regresemos a la vista diseño y modificamos la consulta en la consulta podemos indicar parámetros por ejemplo en lugar de que quede fijo el valor 13 acá en la sección de la consulta podemos hacer lo siguiente quitar esto s 13 e ir a parámetros y en parámetros agregamos podemos arrastrarlo básicamente y colocarlo ahí por qué por qué aparece dice no no alternativa viable un tipo de parámetro no evaluación y le cambiamos esto qué pasa nada late tampoco en la sección fields a ver data preview ahí aparece según el valor actual aparecen 5 1 2 3 4 5 ok vale entonces guardemos los cambios le damos preview nos aparece el prompt voy a escribir por ejemplo 3 presionamos enter y aparecen únicamente 3 registros así de práctico cambiemos el valor listo digamos que se muestre en 7 enter y aparecen 7 registros así entonces queda el queda el reporte podríamos mejorar muchos aspectos del reporte por ejemplo ustedes podrían incluir una imagen que sea el logo de la empresa ok también colocar los textos en en español están apareciendo en inglés ok ese tipo de mejoras se pueden realizar que otra cosa a ver podríamos colocarle un fondo de color a esto en apariencia por ejemplo a ver si le colocamos un back color digamos que sea negro y que el texto sea blanco esa configuración es para el encabezado para las columnas del encabezado entonces aplicamos lo mismo para el resto de encabezados tan appearance transparent for color este sería el blanco aquí ok y aquí negro finalmente 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 el de cantidad appearance aquí cambiamos deshabilitamos transparent elegimos blanco para el for color que es el color frontal podríamos decirlo de esa manera y el back color que es el color de fondo ya está listo listo digamos le preview digamos 7 ahí y queda de esa manera aquí en el borde en donde se muestra cantidad creo que se está sobrepasando esto ya ya queda de esa manera guardamos los cambios ese archivo lo colocamos en el repositorio el jx el jr xml ahí lo reemplazamos ok entonces escribimos mostrar en cantidad de registros de clientes control enter control p queda preparado ese reporte en el siguiente vídeo nos enfocaremos en hacer que este reporte se pueda utilizar que se pueda generar desde la aplicación de escritorio que estamos creando ese será nuestro trabajo ok hasta la próxima